Decauen las grandes medidas de protección sanitaria que existen en la Comunidad Valenciana. De esta manera, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado el fin de las principales restricciones sanitarias existentes en la Comunidad, a partir de este martes 22 de febrero. Decae la exigencia del pasaporte COVID en todos los establecimientos, excepto en las residencias y en los centros sociales, para proteger a la población más vulnerable. Se elimina también la limitación de 10 comensales máximo por mesa y la separación de metro y medio entre las mesas de los locales de hostelería. Eso sí, sigue siendo necesario el uso de la mascarilla en interiores, cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad. Para la gente, sobre todo, sí. La gente va con mucho miedo también con lo del certificado y con tal, entonces me parece muy bien que lo quiten todo ya, que no dejen trabajar. Que debería haber una pausa más paulatina a quitar las restricciones, porque vamos a volver a lo mismo, creo yo, es mi opinión. También sigue siendo prohibido fumar en terrazas. Pues, hombre, como todo, el tabaco ha estado siempre limitado en otros aspectos, entonces no nos podemos quejar si es para bien. Siempre hay gente que le molesta. Bueno, pues eso me parece que es indicio de que ha mejorado el número de contagios y es una buena noticia, pero habrá que seguir con las precauciones. Así es que nada. Para el presidente de la Generalitat comienza un nuevo tiempo en el que la vacuna, la mascarilla y el sentido común serán las grandes defensas.